Música Ok, bueno, continuamos. Vamos a presentar entonces a las colegas, la licenciada Alejandra García, la licenciada Natalia García Morillo y la licenciada Adriana Maza, que pertenecen a la ex DOE, que ellas les van a contar cómo se llama realmente, y que van a presentarnos un trabajo muy interesante que se llama Innovar en Orientación Vocacional, Innovación Tecnológica al Servicio del Fortalecimiento de la Orientación Vocacional en la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, adelante. Bueno, me paro mejor porque no veo nada, entre los anteojos y que no veo. Bueno, como dijo Leandro, soy Alejandra García y venimos el equipo de orientación del equipo DOE virtual, Natalia García Morillo y Adriana Maza. Nosotros ya estuvimos en estas jornadas, en la primera jornada, ya presentamos también los talleres virtuales. Ahora va a ser como un desarrollo posterior y en realidad lo que queremos compartir con ustedes, igual voy a decir antes un par de cositas en relación a lo que estuvieron hablando, que me quiero quedar con la duda. Les queremos presentar un video que armamos el equipo, que fue presentado el año pasado, o sea que van a ver que algunas cifras corresponden al periodo hasta 2016, con lo cual falta la actualización, pero es bastante representativo las cifras que van a ver ahí. Es un video que se presentó en el marco de un congreso internacional que fue organizado por la Universidad de Zaragoza el año pasado. Nosotros estamos trabajando desde el año 2009 en relación a la articulación de la tecnología y la orientación, que en general estamos acostumbrados a ver más ponencias que articulen más educación con tecnología, con lo cual es un ámbito completamente novedoso desde el ámbito que nosotros lo estamos trabajando y desde el modelo que lo estamos trabajando. De todos modos, como es algo por ahí, a lo mejor algunos no escucharon hablar antes, algunos sí, si nos pudieron ver la vez pasada, después vamos a poder ampliar algunas cuestiones porque está sintetizado bastante bien en el video, pero bueno, vamos a poder desarrollarlo después. En relación, y me parece importante quizás articularlo con algunas de las ponencias anteriores y algunos de los comentarios que se fueron haciendo, este taller tiene, entre otros objetivos, algunas de las chicas del fondo hablaban del tema de los puentes, es decir, la relación entre la transición y los puentes. Estos talleres, los talleres virtuales de orientación, justamente tienen como este sentido, de abrir las puertas de la universidad para atender esa mano, que invite a todos aquellos jóvenes que están pensando, pensando en quizás seguir estudiando el año siguiente. Es una manera de que muchos jóvenes participan, chicos de todo el país y también de países limítrofes, siempre contamos que incluso más allá hemos tenido participantes de Japón, de Bélgica, de Noruega, aunque parezca mentira, pero al ser totalmente virtual, esto es lo que habilita. Es una manera de que un joven pueda acercarse a la universidad, es un primer paso hacia la universidad. Para nosotros esto ya es un elemento, un objetivo cumplido, podríamos decir. Y además, otra cuestión que me parece que tiene que ver con algo de lo que hablaban por allá antes, tiene que ver con... Esta información ya estuvo circulando bastante este año, el año pasado, que tiene que ver con que hoy en día nos estamos formando para profesiones que... Los trabajos que vamos a ejercer no existen hoy, con lo cual, en relación a algo que habías dicho vos, el compañero desde el fondo, esto de cambiar, uno tiene que pensar que ya va de suyo, o sea, sí o sí vamos a cambiar, sí o sí vamos a tener que seguir eligiendo. No existe la posibilidad de hoy formarnos para algo y que eso esté cerrado. Van a haber profesiones que hoy no existen, yo muchas veces me pongo como ejemplo, si me permiten, yo soy psicóloga, me desarrollo en orientación desde hace tantos como Leandro, o sea que pocos. Sí, sí, no, para que vean que somos los dos veteranos. Trabajé en psicoanálisis, o sea, sí, lo clásico que pueden imaginarse cualquiera de los que están aquí. Hoy en día estoy casi completamente abocada a todo lo que tiene que ver con las tecnologías, las redes, la articulación con la orientación. Obviamente cuando yo estudié no existía nada de todo esto. Tengo muchos años, ¿sí? Esto lo que está dando la pauta es que es imposible prever las profesiones que vamos a ejercer dentro de 30 años. Yo no, porque no voy a estar. Bueno, vamos a compartir el video. Innovar en orientación vocacional. Vamos a relatarles una experiencia pionera que se desarrolla en el campus virtual de la Universidad de Buenos Aires, diseñada por el equipo profesional de la Dirección Técnica Programa de Orientación al Estudiante, al servicio del fortalecimiento de la orientación vocacional en la UBA. Las autoras de esta contribución somos la licenciada Paula Cuatrochi, la licenciada Alejandra García y la licenciada Natalia García Morillo. Les presentamos formalmente el EVOV. Muchos de ustedes se preguntarán qué es EVOV. Nuestra experiencia a relatar se enmarca en lo que denominaremos entorno virtual de orientación vocacional. Vamos a contarles cómo surgió la idea de diseñar un entorno virtual de orientación vocacional. Nuestra primera intervención fue en el año 2009, cuando participamos coordinando un foro virtual con estudiantes que comenzaban a cursar en la UBA mediante el programa de educación a distancia UBA 21. La riqueza de esta primera experiencia y las evaluaciones positivas que recibimos generaron la necesidad de crear dentro de la DOE un departamento específico para comenzar a explorar y diseñar entornos virtuales. No tenemos dudas que las TIC tienen una presencia consolidada en el campo de la educación, posibilitando la creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones humanas. Los conceptos de colaboración y enseñanza sincrónica se fueron imponiendo paulatinamente. Por eso, desde el equipo DOE virtual, entendemos que es necesaria la socialización e implementación masiva de las TIC en el marco de los estudios superiores, como así también en los procesos de orientación vocacional y ocupacional, para favorecer la inclusión de los estudiantes y futuros profesionales en el mundo del trabajo y en la sociedad. Consideramos que lo relevante debe ser siempre la propuesta de orientación y no lo tecnológico. Desde nuestro enfoque, nos proponemos diseñar entornos virtuales de orientación vocacional que comprometan activamente a los orientandos en los procesos de construcción de sus proyectos educativos ocupacionales. Nuestro desafío es propiciar una zona de desarrollo mediatizada por una herramienta tecnológica cuyo propósito principal es la orientación colaborativa, integrando trabajo reflexivo acerca de las intenciones de futuro y los proyectos de vida. Para entender un poco más nuestra experiencia, es importante realizar un breve recorrido en el tiempo de nuestras prácticas de orientación vocacional en entornos virtuales. En el año 2009, implementamos nuestro primer dispositivo de grupo semipresencial. El programa fue una experiencia piloto destinada a 48 jóvenes, compañeros del último año de una escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante el 2011, decidimos realizar un taller virtual abierto a la comunidad. Aquí, nuestro objetivo fue ofrecer un taller completamente virtual para generar una red de intercambio entre jóvenes provenientes de diferentes escuelas, pensar los cambios que deberán afrontar al finalizar el secundario y reconocer los recursos para la congresión de sus intenciones de futuro. A partir del año 2012, los entornos virtuales de orientación que diseñamos han tenido un desarrollo exponencial. Los cambios realizados han favorecido el buen funcionamiento de los talleres. Se ampliaron los destinatarios. A partir de una intensa tarea de difusión, se incluyeron jóvenes de todo el país, países limítrofes y algunos jóvenes de otros países con intenciones de estudiar en la UBA. Realizamos cambios que van desde el nombre hasta el diseño de nuevos recursos. Incorporamos mayor cantidad de recursos audiovisuales y de información. Para el equipo orientador, el desarrollo de los entornos virtuales son un gran desafío y los logros y los obstáculos que afrontamos se transformaron en aprendizajes para mejorar las intervenciones siguientes. Un aspecto significativo fue comenzar a incluir las TIC en orientación vocacional, aprovechando las potencialidades que ofrecen las tecnologías. Otro punto positivo fue que para muchos de los participantes representó un doble acercamiento, por un lado la universidad y por otro una plataforma virtual educativa, que les posibilitó el despliegue y construcción de competencias digitales de habilidades para el mundo actual. El dispositivo que hoy está en funcionamiento se propone el máximo aprovechamiento de los recursos externos y multimedia. Hemos simplificado el acceso y la cantidad de recursos que a diario habilitamos para ganar en profundidad en su abordaje. Apostamos también a una mayor intensidad acortando su duración. Además, se evidenció la necesidad de incluir actividades individuales que articulen lo trabajado en los espacios compartidos. Luego de que nos acompañaron a recorrer nuestra breve historia, queremos sintetizar definiendo cuáles son los objetivos que nos planteamos en el taller virtual Hablemos del año que viene. Los talleres son gestionados en el campus virtual de la UBA. Utilizan recursos y actividades de la plataforma Moodle y herramientas de comunicación para favorecer la interactividad. Porque no tengo ni idea de qué seguir. Porque tenía dudas sobre varias carreras que se podían seguir, así que me quería informar y llegué acá. Porque más allá de que sabía más o menos las carreras, digamos, que me interesaban, me sirvió para profundizar más la información que yo tenía. Porque estaba indeciso. Había varias carreras que me interesaban, pero no podía decidirme entre ellas. Me aportó más que nada información del mundo laboral, de la elección, y me ayudó a conocerme. Lo que decía antes, me ayudó bastante a conocerme y a detectar gustos e intereses para poder enfocarme en una carrera. Me ayudó a la hora de elegir mi carrera. Si bien todavía no hice totalmente mi elección, creo que ya estoy casi listo para hacerla. Mucha información y la ayuda también de las psicólogas. Desde la psicología de la orientación, el objeto de estudio es el sujeto en contexto que construye un proyecto de estudio y trabajo, y en su sentido más amplio, un proyecto de vida. Nuevos contextos implican nuevos desarrollos teóricos y abordajes prácticos en constante interpelación. Nuestro desafío hoy es cómo orientar en la sociedad del conocimiento. La incorporación de las TICs en orientación, desde nuestro enfoque, están integradas en un programa comprensivo de intervención, denominado por algunos autores modelo tecnológico, que sitúa la orientación en un escenario más amplio que el contexto en donde se ubica, micro contexto del sujeto. Facilita el intercambio de información entre todos los implicados en el proceso orientador, promueve la autonomía, y abarca diferentes funciones como son la reflexión, la exploración, la evaluación. Desde el enfoque construccionista social, se plantea que la realidad no es una verdad objetiva, sino que se construye socialmente al comunicarnos unos con otros, y los significados se crean y se negocian en las relaciones sociales mediante el trabajo colaborativo, eje central del abordaje de orientación en entornos virtuales. Para ir concluyendo, queremos compartir con ustedes producciones de los jóvenes en algunas de las actividades propuestas en los talleres virtuales. ¿Qué cosas me dan miedo del año que viene? Va a ser todo muy diferente, el trato con los profesores va a ser diferente, el trato con otra gente que esté haciendo capaz la misma carrera que vos va a ser diferente que el trato que tenés con tus compañeros en el aula, y capaz lo que me da miedo es que tenés que defenderte solo, y tenés que tratar de hacer las cosas como vos puedas, y preocuparte por hacer la carrera y todo cae sobre vos, o sea, como que cada decisión es muy particular tuya. ¿Qué cosas me dan miedo? Capaz las relaciones con los demás, uno puede estar cursando con una persona capaz de 40 años, que está haciendo la misma carrera que vos, cambiás de los compañeros que tuviste durante 5 años a gente que capaz no conozcas, y que tengas que, también capaz me da un poco de miedo a equivocarme en la decisión de cuál es la carrera con la que quiero seguir, y que capaz tenga que hacer el CBC y después no me guste, y que lo que me gusta en realidad no sea lo que en realidad me gusta, pero bueno, yo creo que estamos preparados. Desde el equipo de coordinación, consideramos importante que los jóvenes evaluaran el taller. Su opinión es tenida en cuenta para seguir mejorando nuestros dispositivos. La propuesta novedosa es desarrollar, gestionar y coordinar entornos virtuales de orientación que interpelen los antiguos paradigmas y conduzcan hacia un nuevo modelo de orientación en el cual el sujeto del mismo sea constructor de su futuro. Gracias. Gracias. Bueno, ya estamos viendo. La pregunta es que la DOE sigue siendo la DOE. Se ha cambiado el nombre, antes era Dirección de Orientación de Estudiantes, ahora tiene un nombre más extenso, pero seguimos siendo conocidos como la DOE. Así se conoce nuestro lugar de trabajo. Yo quizás lo que quisiera agregar al escuchar a los otros compañeros anteriores que fueron presentando, que nosotros quizás desde nuestro humilde aporte, desde la universidad y para generar también esto que decía la compañera, un puente, y tomando un poco lo que decía Graciela, en estas conversaciones virtuales que se van dando en los foros, pretendemos alojar a aquellos estudiantes que aspiran, desean o comienzan a proyectarse dentro de un ámbito nuevo que no es el escolar. Y que también en estos foros, en los cuales es como nuestra herramienta de trabajo en la que hacemos foco, si bien hay otros recursos disponibles, el foro es donde más hacemos foco, procuramos ir abordando distintos temas que se fueron trabajando en la primera mesa, como la construcción de nuevos roles, acercarse a nuevos ámbitos, porque muchas veces no es solamente elegir que estudiar, sino dónde hacerlo, tomando lo que decía la compañera, aquellos que tienen que trasladarse de su ciudad de origen a otra ciudad más grande, con todo lo que eso representa. Así que, como habrán visto, nosotros también, no solo en nuestras trayectorias, sino también en nuestra práctica de estos talleres virtuales, hemos ido modificándolos en la medida que nos fuimos enriqueciendo con los aportes de los chicos, con sus comentarios, con sus evaluaciones, y también con ir registrando aquellos emergentes que surgían de los grupos y sobre los cuales tal vez teníamos que prestarle más atención. Quizás no se pudo visualizar, porque el formato no lo permite, pero esos extractos que habíamos copiado de los foros, de algún modo eran las palabras de quienes participaban de los talleres y era como compartir un poco, quizás los audios también lo retomaban, lo que los jóvenes dicen en estas conversaciones e intercambios que se dan en el foro, que justamente, si bien son realidades distintas, estas realidades distintas, lejos de ser un obstáculo para nuestro trabajo, enriquecen la dinámica grupal virtual, por decirlo de algún modo, o mejor dicho, por llamarlo como corresponde. Y por otro lado, también les permite a ellos ampliar representaciones de sí mismos, de los ámbitos, y una construcción colaborativa de nuevos conocimientos. No sé si quieren agregar algo más o hacernos alguna pregunta. No, sería un contrasentido si fuera así, te imaginarás. No, porque además, pensá que participan chicos de todo el país, se tienen que venirse de Tierra del Fuego, estamos fritos, no tendríamos inscriptos. No, la inscripción siempre es por mail, nos mandan un mail al correo nuestro, que es doevirtual.rec.ua.ar, que es el mail del equipo de DOE Virtual, con mínimos datos, que nosotros después los matriculamos. Quizás lo que no terminamos de explicar, o por lo menos no estaba en el video explicado, es que estos talleres virtuales están alojados en el campus virtual de la DOE. Nosotros estamos a su vez dentro del campus virtual del CITEP, que es el Centro de Innovación en Tecnología de la UBA. Estos son entornos cerrados, quiere decir que solamente se accede con una clave, por eso es necesario que los chicos nos envíen los datos, nosotros los matriculamos, y a partir de tener esta clave, durante una semana realizan todas las actividades que nosotros vamos desarrollando. Como explicaba Natalia, el fuerte del trabajo tiene que ver con el espacio del foro, el foro lo que va haciendo es que sea muy dinámico los temas que se vayan proponiendo. Estaba pensando yo, por ejemplo, que una de las cuestiones que nosotros inicialmente no nos habíamos propuesto, no tenía que ver con trabajar, por ejemplo, el tema de la migración, en relación a algo del trabajo que había traído de Bragado. Pero ese tema se impuso desde los primeros talleres, precisamente porque participaban chicos de todas las provincias que tenían a su vez la intención de venir a estudiar a Buenos Aires. Con lo cual, si ustedes se fijaron, en el video aparece uno de los foros que hacemos es, nos imaginamos el año que viene. El resultado, además de lo escrito de ese foro, son las imágenes que ustedes vieron los collages. ¿Vieron dos collages que aparecen muy coloridos? Bueno, eso es algo que nosotros armamos con las imágenes que ellos aportan de cómo se imaginan el año que viene. Y lo que empezamos a notar, que muchas de las imágenes que traían eran imágenes donde aparecía el obelisco, por ejemplo. ¿Sí? Sí, se imaginaba el año que viene y el año que viene aparecía el obelisco con muchas imágenes. Entonces, bueno, a partir de ahí surgió, bueno, ¿por qué aparece tanto esta imagen? Encima casi siempre en color bastante negro. La imagen, sí, con un color oscuro. Esto tenía que ver con que, bueno, el tema de cómo se imaginaba el año que viene y las dificultades para poder imaginarse ese año tenía que ver con muchos venir de un pueblo muy pequeño, venirse a una ciudad como es Buenos Aires, que es enorme, nosotros no nos damos cuenta porque vivimos acá. Los que vienen de afuera saben, es más grande incluso que algunas ciudades europeas, así que imagínense lo que es para un chico que viene de un ámbito muy cerrado, venirse a Buenos Aires. Entonces, nosotros a partir de ahí empezamos a trabajar, por ejemplo, mucho, incluso más que el tema de qué carrera elegir, empezar a pensar cómo pueden recuperar recursos con los cuales ya cuentan para poder proyectarse al año que viene. Y aquellos obstáculos que pueden ser, está musicalizado este momento, por lo visto, bueno. Y aquellos obstáculos que pueden imaginarse, también ayudarlos a construir estrategias. Y ya una primera estrategia es haberse animado a inscribirse en un taller virtual. Este taller virtual los incluye ya en la Universidad de Buenos Aires y además los empieza a capacitar con una herramienta pedagógica que es la misma que usan, por ejemplo, UA21, la misma que usan muchas cátedras. De hecho, la cátedra de orientación usamos la misma plataforma, que es la plataforma Moodle. Piensen que los jóvenes, bueno, de esto por ahí puede hablar Adri si quiere, están habituados a trabajar con, o sea, tienen muchas competencias en relación a la tecnología, pero es la tecnología en relación a las redes y no tanto relacionado con lo pedagógico. Sí, ¿qué tal? Simplemente yo quería agregar un caso paradigmático justamente en relación a quizás los entornos, si bien estamos hablando más que nada del taller virtual, que es un entorno cerrado. Por supuesto, también nosotros tenemos lo que es el diseño de redes sociales, tanto Facebook como Twitter y también tenemos un espacio de chat donde estamos los psicólogos de la DOE conectados tres veces por semana en un horario en particular para responder a consultas. Sucedió una vez que vino un abuelo a las oficinas de la DOE, se lleva un folleto, yo le comento sobre el chat y en el chat aparece un caso que se llama Nicolás, que era de Bariloche, que estaba pensando en ingresar en económicas al año siguiente. Tuvimos la consulta, bueno, hicimos algo en relación a la información y justo ese año nos tocó ir a Bariloche, tenemos suerte algunos, y fuimos a una feria allá. Yo estaba sentada, tranquila, en el stand, juntando folletos, aparece, adelante me dice, hola, yo soy Nicolás. Yo me quedé así, dije, sí, no sé qué, yo consulté al chat, vos sos Adriana, sí, soy Adriana, no puedo creerlo. O sea, de alguna manera el recorrido comenzó con un abuelo consultando por él en la oficina, él, digamos, respondiendo a supuestamente un inmigrante digital, o sea que genial, el nativo ingresando al espacio de chat, la consulta, y después esta cuestión como de continuidad con algo quizás más físico, con lo cual uno le permite pensar que quizás las redes, como esta representación que uno tiene, que a veces son como para jugar o para hacer pavadas, digo, son un espacio recontraimportante también para acercar la universidad a lugares donde está un poquito más lejos, como por ejemplo Bariloche o el sur. Sí, simplemente quería agregar esa información. Y yo soy la del video, la de la voz. Estaba resfriada ese día, perdón. Bueno, no hay recreo, acabo de decir. Continuamos. Falta poco, estamos entrando en la última mesa. Falta poco, estamos entrando en la última mesa.